En un 50% avanzan las obras de mejoramiento vial que apoya Ecopetrol en Barranca Bermeja, el cual respalda en convenio a la ciudad por más de 16 mil millones de pesos en la pavimentación de 4.992 metros lineales de vías. 34 de los 57 tramos. Las únicas comunas que a la fecha no se han intervenido son las comunas 2 y 5, de resto pues ya se tienen intervenidas en las demás comunas diferentes barrios, diferentes tramos. Se tienen pavimentados más de 2.800 metros lineales, eso constituye el 56% del total del pavimento, que son 4.992, como lo dije anteriormente. Las obras que incluyen en algunos tramos redes de alcantarillado sanitario de aguas lluvias se realizan en 26 barrios de las comunas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ecopetrol estamos impactando el barrio, se impactó el barrio Jerusalén, Colinas del Norte, Barrio Brisas del 20 de enero y la otra, dentro de 20 días más o menos arrancamos ahí en Santa Isabel, proyectos que ya se venían plasmados, estos proyectos van a mejorar la calidad de vida de las personas, van a mejorar el entorno de sus viviendas. Hubo un cambio total, definitivo, porque los niños no podían salir a las clases cuando llovía, no querían entrar los taxis, no podía entrar la ambulancia, entonces pues, a Dios gracias, súper bien todo, agradecido ante todo. Estas vías traen un desarrollo para nuestras comunidades, como es la vía de la carrera 60, que es la segunda vía alterna al barrio Buenavista, porque el barrio Buenavista solamente cuenta con una sola vía y esta vía va a contribuir con el desarrollo vehicular de nuestra comuna. En estos momentos estamos en la comuna 6, uno de los barrios Brisas del Oriente, que fue dentro en el proceso de pavimentación de todo el barrio, de todo el barrio. En la comuna 6 salieron ocho barrios beneficiados para pavimentación, la comunidad muy contenta porque pues esto le da un beneficio y un valor a las propiedades de cada barrio. Con esta obra se busca mejorar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes del distrito. En este proyecto Ecopetrol invierte 15.249 millones de pesos.